Hello kids, how are you? Kids, today is Wednesday, then, you're to tacos and funny. Hola niños, ¿cómo están? Hoy es miércoles 10 de junio de 2020 y hoy vamos a continuar aprendiendo sobre food. Food, alimentos. ¿A quién me gustan los alimentos? A mí. A mí me gusta la food, la comida. Vamos a ver más sobre vocabulario de comida. Hoy vamos con el leaven. Fruits, frutas, frutas, frutas. Es frutas como el lemon, orange, tangerine, papaya, mango, banana. Las frutas son ricas y hay diferentes. También está la apple, pear, fish, grapes, strawberries. Hay muchísimas frutas. Si las recuerdan, si no las recuerdan, deben revisar el vocabulario que han visto en sus cuadernos y repasarlas porque todas están de lo mismo y son deliciosas. Bueno, vamos ahora con los vegetables. Vegetables, vegetables. ¿Qué serán los vegetables? Vegetables, los vegetales. Algunos no les gustan los vegetables, pero son ricos y alimentan mucho al cuerpo y sirven muchísimo, como en la onion, carrot, garlic, celery, eggplant. ¿Lo reconoces? Si no recuerdas estos también, tienes que revisar la guía sobre los vegetables porque todos estos vegetables ya los vimos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el siguiente. Seafood, la 13, la 13. Seafood, seafood, seafood. ¿Recuerdas qué es seafood? Comida del mar, toda la comida que proviene del mar, como tuna, que es atún. Vamos con la número 14. Salad, 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 salad. ¿Sabes qué salad? Sí, una ensalada. Las ensaladas pueden ser de frutas, de fruits o de vegetables, de verduras también. La salad puede llevar brocoli, corn, beans o más alimentos. Tienes que repasar mucho este vocabulario porque nosotros utilizamos mucha comida todo el tiempo y es rico comerla. Y si algún día vas a Estados Unidos, tienes que saber muy bien qué vas a pedir. ¿O algún país de la lengua inglés? Imagínate tú yendo por allá y termines tú yendo BAT, que es murciélago. ¡No! Bueno, niños, vamos a continuar. Vamos a traer con magia más palabras. ¡Yay! Bueno, niños, ya aparecieron más palabras. Vamos con la número 15. La 15. Pasta, pasta, pasta. Muy fácil, ¿cierto? La pasta, espaguetis. ¡Ay, qué ricos son esos paquetes con tomando! Con tu magia, ¿cierto? Son religiosos. Vamos con la número 16. 16. Coffee. 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 Coffee es algo que bebemos en las mañanas en un desayuno y es de color black. O a veces le agregamos milk. ¿Qué será? El café. El café es muy rico, pero ten cuidado porque te puede mirar al baño. Vamos ahora con el número 17. 17. Limonade. 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 Limonade es limonada y qué rica la limonada se hace con water, agua y limón. Limón. Y le agregamos sugar, que es azúcar. ¡Mmm! Qué rica la limonada y sobre todo para esta sed. Vamos ahora con el número 18. Cake. 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 ¿Sabes qué es un cake? Es un corn cake. ¡Mmm! Qué rica. Me gustan los pancakes de chocolate, de chocolate. ¡Mmm! Qué deliciosos. ¡Ay, niños! Estamos aprendiendo muchísimo cómo sobre comida y me está dando mucha hambre. Vamos con dos palabras más para que yo pueda ir a comer. ¡Sí! ¡Miren, niños! Llegamos con las dos últimas palabras. The last two words. ¡Ay, qué chévere! Tengo muchísima hambre. Vamos a ver la número 19. Y en la 19. Ham. 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 ¿Sabes qué es ham? Jamón. ¡Mmm! Qué rico. Soy ñami. El ham puede provenir del pig, que es el cerdo. De la cow, que es la vaca. Y también tienen ham de chicken. De pollo. ¡Sí! Todos son muy ricos. Vamos a hablar con el número 20. La 20. Cheese. 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 ¡Mmm! Qué riquísimo. El queso. ¡Mmm! ¡Cómo me encanta el cheese! El cheese es yellow. Amarillo. ¿Cierto? Es delicioso. Y el cheese proviene de la milk. De la milk. Con la leche. ¡Mmm! El cheese. ¡Mmm! Qué rico. Bueno, niños. Ya por hoy los dejo. Sigo repasando todo el vocabulario. Porque cada vez son más y más las palabras que sabemos y que utilizamos. Así que vamos a repasar muchísimo. De momento me despido, niños. Es porque ya han aprendido muchísimo. Nos vemos en la próxima fase. Por eso les mando muchísimos saludos. Revisen sus días y realicen las actividades que ellos nos indican. ¡Bye!